Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Primera Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 3 Requisitos de los Obispos Palabra Fiel Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad Esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Libro de Isaías, capítulo 36 Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rapsaces, con un gran ejército, desde Lakis a Jerusalén, contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Ilsías, mayordomo, y Zebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rapsaces, decida ahora Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas, no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus garros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron Eliaquim, Semna y Joa al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rapsaces, ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rapsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, No os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, Ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz y salida a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo, No le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsaces. Capítulo 37 Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, Así ha dicho Ezequías, Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, Diréis así a vuestro señor, Así ha dicho Jehová, No temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rapsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Limna, porque ya había oído que se había apartado de Lakis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, He aquí que has salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, Así diréis a Ezequías, rey de Judá, No te engañe tu dios en quien tú confías diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gosán, Arán, Rezef, y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Zepharbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de Helios al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y cegaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Enacarib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Salmo 119 Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Gracias por ver el video. Gracias.